¿Zona? Sí, han empezado en zona, ya en la primera jugada. Con un error defensivo grave ahora. Sí, un error defensivo, pero por parte además de dos jugadoras importantes de Castilla-León. Con la... La canasta de Sofía Galerón. Sí, es una jugadora alta, con una gran envergadura y es más probablemente de proyección. Sin embargo, es una jugadora con una gran... Con una gran presencia en el campo y además que intimida bien debajo canasta. No ha perdonado Sofía Galerón, que juega en el Burgos y que mide 1'82, uno de los techos del campeonato, como comentaba Ana Junier. Que anota su primera canasta en el partido y baja a 10 el margen. Vamos a ver el triple ahora mismo. No ha podido entrar del Loredana-Vincu, como comentábamos. Ahora sigue la zona 3-2-2-1 de Madrid. Luego acoplan en zona 2-3. Otra vez la conexión de estas dos jugadoras. Marta Faile, que es... Tiene una gran capacidad ofensiva. Todo tanto para niñas como en cualquier categoría. Y está claro que, bueno, que en el caso de Alicia Jiménez de momento ha empezado con un gran acierto. Como ahora mismo acaba de conseguir por parte de Castilla-León Marta Aranda. Esta presión defensiva por querer ganar el partido ya. Y pues quizá en esa excesiva ansiedad en algunas acciones de Castilla-León. No en este caso. Buen tiro, bien atacada la zona. Buen tiro corto de Nerea Martínez. Ana Vilcu ha colocado... Coloca el 3-20, más 10 para Madrid. Que vuelve a coger sus márgenes interesantes. Llegó a ir de 12 hace unos instantes. Recordemos que dan 4-50 para el final de la primera mitad. Dos contra uno que recibe la pivot Sofía Galerón. Esa jugadora importante que comentaba sana y que ha asistido en el corte perfectamente a Marta Aranda. Ha vuelto la conexión. Y el 30-22, más 8. Sí, Castilla-León ahí lo ha hecho muy bien. La capacidad esta que comentábamos. Porque además de la estatura que tiene, tiene una gran envergadura de brazos. O sea, y la hace mucho más grande. Entonces, tirar delante de ella, debajo a canasta, es complicado. Un buen timing también de Galerón para taponar, como vimos anteriormente. Y ahora el triple ha sido de Aranda, si no me equivoco, Ana. Que vuelve a meter en partido 30-25 a su equipo. Las gradas y los familiares, pues muy atentas a las evoluciones de sus hijas. Han estado animando durante todo el torneo. Muchos familiares que se han desplazado. Un total de 5.000 personas aquí estos 5 días. En la Bahía de Cádiz. Falta personal de Madrid. Dos tiros libres para Marta Aranda, que se ha echado el equipo a las espaldas. Sin duda, Ana. Situación de bloqueo directo para buscar. Y al final una entrada. Espectacular de Marta Aranda. Muy bien finalizado. Forzada, con fuerza, con garra. Coloca 5 de nuevo a su equipo. Es una jugadora muy potente. Entonces, en el uno contra uno es difícil el pararla. Porque realmente tiene, a nivel de piernas, es muy fuerte. Y también de brazos, como hemos visto con los pases que es capaz de dar de campo a campo. Buen físico el de Marta Aranda. Sin duda, dando la máxima diferencia el conjunto madrileño. En esta final infantil femenina. No dan la canasta en esta penetración de Marta Aranda. En el momento en el que encuentren anotación, tanto la número 10, Paula López. Como la número 11, que aporten más puntos a esta selección. Pues a Castilla y León va a jugar más cómoda. Junto con los que vaya anotando, por supuesto, Marta Aranda. Canastón de Marta Aranda. Anteriormente fue la bombita de Paula López. Y la verdad es que José Luis Cubillo ha salido con todo. Con su trío exterior de gala, con Aldecoa. Ahí Julia también parando el juego. Marta Aranda, Paula López. Por tanto, cuidadito con Castilla y León. Que se coloca a 5. Ahora el triple agua por parte de Madrid. De Paula García. Paula García es una jugadora que yo creo que ahora mismo le está faltando también estos puntos que ella puede aportar. Ya que es una de las jugadoras también con muy buena mano, muy buena capacidad anotadora. Y además una jugadora muy completa. Pues el parcial ya es de 0 a 6. Atención, de salida. Se pone a 3. El conjunto castellano que no había recortado esa diferencia en ningún momento del partido. Parcial muy interesante de 0 a 6 de salida. Ya decíamos que el estado mental, las sensaciones, lo es todo en algunas circunstancias de la vida como en una final de baloncesto. Sí. Ahí Julia está intentando jugar por parejas. Dentro, fuera, por Lucía. Y grandísima ayuda de Marta Aranda. Justo, lo que pasa que ahora Castilla-León en el momento en el que recibe Lucía en poste bajo se están cerrando. 2 más 1, fabuloso. Coloca el 4-1-3-5 en el marcador. Más 6 para Madrid que toma un poco de aire. Atención, la asistencia espectacular de Marta Aranda. Según mi criterio, la 7 forzando el segundo tiempo muerto de las madrileñas. Vamos a ver si se produce la reacción del conjunto que viste de camiseta azul y pantalón blanco. Atención, que se iba con todo. Marta Aranda por el centro, saca la falta personal. Hemos visto después del tiempo muerto también una nueva zona presa. Aranda, la protagonista. Multiusos, Marta Aranda. Otro pase sin mirar. Intentaba encontrar a su compañera. Manoelia García le devolvió el pase. Ahora sí que ha visto bien el pase. Y ahora el contraataque de Madrid. A punto de lograr el 2 más 1, Sanda Rodríguez. Va a intentar romper en uno contra uno. Sacó falta. Ahí muy bien la acción también de Sofía. Al irse. Superado, podríamos hablar en cuanto a aspectos psicológicos. Y atención porque el balón le llegó. A Sofía Galerón. ...ilusiones y lógicamente cuando los partidos son igualados la derrota duele más. Como ha dolido este triplazo de Marta Aranda. Que coloca uno arriba en el marcador. Al conjunto de Castilla-León. Muy celebrado con el puño arriba. Marta Aranda. Ha jugado el partido. 16 puntos llevaba hasta ahora. Creemos que con este triple estará en los 19. Consultaremos después las estadísticas. Creemos que está en 19. Si no ha notado con anterioridad en este cuarto. No tenemos en vivo ahora mismo esas estadísticas. En cualquier caso, partidazo de la castellana. Marta Aranda. La jugadora ha recuperado otro balón importante. Y Sofía ahí ha taponado. La jugadora del club de San Isidro. La capitana de Castilla-León, como comentábamos. Y atención, ya en transición. Castilla-León, as de negro, balón exterior para Marta Aranda. Precisamente. Triple, 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 triple. La capitana da un golpe encima de la mesa. Marta Aranda, segundo triple consecutivo. Que dispara las opciones de las castellanas. Vaya intercambio de golpes que estamos viendo. Más cuatro. Importantísima también la aportación. Ahora a un pase. Ahora se está gustando además de ella. Pero en una muy buena situación es un pase muy... Vamos a ver quién recibe. Marta Aranda, falta inmediata. También bien hecha por parte de Lucía Gutiérrez. Yo creo que, Ana, está bien que tácticamente aprendan también las jugadoras esas situaciones. Que son límite, pero que a veces llevan a la victoria. A ver, lo importante además yo creo que en estas situaciones también es ver... El que luchas hasta el final de todo. Que no te rindes en ningún momento. No lo hizo en su momento Castilla-León. Y Madrid está demostrando que vamos, que va a luchar hasta el final. Y eso yo creo que es de las cosas importantes que todas las jugadoras deben ir aprendiendo. Pues Marta Aranda anota el primer tiro libre. Se anota este segundo. Sentenciará el partido a la final con toda seguridad. Y así lo hace más cuatro. Se acabó. Se acabó para Madrid. Lo tiene imposible aunque anote el triple. Intenta el triple desde muy lejos. Lucía Gutiérrez. El balón no toca a Aro. Y atención. Porque la euforia se desata. Como pueden ver en las imágenes. Piña emocionante por parte del conjunto de Madrid. Rápidamente, Ana. ¿Qué te ha parecido esta final?